Eeeh La lucha pinche puto Uy lo perdí Ah, que tal No ma, yo compañero, ya no digas nada que estoy en directo Ah, ah, perdón, perdón TANAN NUMBER ONE, TANAN NUMBER ONE Let me fly this time TANAN NUMBER ONE Ah, they get the blank ID, ah, ah No ma Esos güeyes de los ID, wey, juegan bien, wey Es mejor jugar DUO vs C4, wey ¿Por qué, wey? No sé, wey Se pone más cruel en omega Simón, wey No ma Esos güeyes de los ID, wey, juegan bien, wey Yo los topo, wey Antes Una vez me parejo con ellos, wey, no ma, me reventaron así en cuanto caí casi Los caí Ah, los ID, Simón, wey Yo no los conozco, pero Simón, fue de chibón No ID, sí Ah, sí, wey, sí, juegan bien Sí, sí, te digo porque yo juego y eso es contra ellos, wey Reventada de culo, señores Ay, te lo reventaron también No ma, mi mejor amigo está en directo Simón, desde temprano, wey Dos Dos No ma, compañero ¿A quién me recuerda? Y sigue bajando, eh ¿También plus? No, no, no ¿Y sabes qué es lo más chistoso, wey? ¿Sabes qué es lo más chistoso, wey? Sí Que ahorita puso jugando con espectadores, wey, de que ya sus amigos no juegan con él No ma, sí, estaba jugando con espectadores, wey, un talayala, creo que No, sí, pero antes, wey, nunca ponía jugando con espectadores, wey, yo hasta me metí Y dijo, ay, amigo, ¿si quieres jugar o ya no? Jajaja Jajaja No ma Te pago de ver, eh Bueno, eh, pero no digas nada, que Yardel puede ser su amigo Jajaja Jajaja Eh, Yardel, nunca me pasaste tu nombre para compartirlo Yo sí te pasó crack, pero... Pero por el message, que me lo pase por Whatsapp, dile ¿Qué es lo que nos salió? ¿Qué es lo que nos salió? Uy, compañero, aquí tengo gente Jajaja ¿Qué es lo que nos salió? ¿Neta? ¿Aquí está al lado, wey? No ma, no estoy lejos Estoy lejos ¿Esto para acá, puto? Ah, yo lo veo que es lejos No le di ni uno Eh, Juan, ¿verdad? Ya lo paro Estás diciendo que estaba aquí, wey, no ma Ya me ibas a cagar de que estaba lejos, wey, no mames A mi pinche Brian Compañero Es que yo traigo a la gente Compañero Dicen, ah, es el Brian Vamos a que nos robe la cartera Compañero Los dos se ríen igual Si, mojo ¿Por qué crees que entran tras las leyes a mi directo? Dicen, ah, el Brian, celular es para nosotros Y después ven que no les doy nada Y se van, no man Se van donde el brol Uff, compañero Uff, compañero En mi página de Facebook Ya tengo hasta fan destacados Porque en Facebook No, no, no Es que los fan destacados Facebook se los axina dependiendo ¿Cuánto tiempo te vean? Yo no sé tus fan No, no, pinche puto ¿Eh? La verdad, güey, te estamos mal No, 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 es que tienen que ver el directo desde Facebook, güey Y estar ahí un rato, güey, el mismo Omlet, güey, te, bueno, el mismo Facebook te registra como un fan destacado No, 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 no Deja de ganar los toques, wey, para que quedara en primer lugar, wey, aparezca ahí chido, wey. Y llegan esos pendejos. No, yo quiero ganar mis toques, wey. No, yo no los ocupo, wey, tengo 4 mil, apenas compré. ¿Por qué pendejo, wey? Compañeros, son para donárselos a mis amigos, los cracks, como ustedes. Sí, pendejos, todos a Nani se los donan. Compañeros, eso es mentira. Me estás levantando falsos, a que le hagas gemidos, no, man. Compañera. A la loli, wey. No, man, me descubriste, compañera. Bebe. Que diga. ¿Cómo, cómo, 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 cómo diga? Eh, te dice, bienvenido a la brigada loli. A la verga, escuchaste, supercrack. No, man, wey. ¿Qué es el loli? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Uy, compañero, ¿qué acabo de encontrar? No, qué son los dignitos. Esto era. Me hacían un M24. ¿Qué ves? ¿Qué ves, cabrón? Ya estaba, ya, ya. Compañero de carros. ¿Qué es eso, wey? Te la cambio, te la cambio por una carga. Compañero, no. ¿La cara es qué? Espérate, güey. La cara es más pro que la... Es mejor la cara, güey. Llévatela todo porque tú eres mejor que yo. No, güey, yo soy malo. Entonces, ¿por qué ahorita te hiciste 3x? Por suerte, güey. Porque los otros también eran mancos, güey. Se parecían a mí. Omega revela sus hacks. ¡Eh, se aturó mi coche! Yo sabía que los Omega chose a hack, güey. Los Omega. ¿Qué pasó? Apenas acabo de jugar con Toxie y... ¿Cuál es el barro? Bigote. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás, amigo, Rodrigo? ¡Se aturó mi coche! Sí creo que vamos a se aturir con Bigote. No, güey, no, no. ¿Qué pasó con él? Van a salir a jugar con los UC. Así va, güey. Dice que... ¿Cómo es? ¿Qué? 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 ¿Cuatro más? O sea, no hay lugares. Son hackers. Sí, man. Sí, man. O sea, no hay lugares. Ey, no, man. Eso es mentira. Acá todos los UC, güey. No, 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 no. Mira, los UC que son hackers, uno se llama UC Lupita, algo así, güey. Otro UC XR Juan, algo así, güey. Abandono. Te digo, güey, porque yo tengo... Yo los conozco, güey. Conozco un compa que era UC, güey, pero ese güey no se va a bajar, güey, porque jugaba contra él. Sí, pero mira, nosotros, a nosotros nos emparejó con un UC y el cabrón, el cabrón admitió, güey, que, 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 que... Sí, tú sabes, pero no, no... Llegamos, llegamos los UC y... No, no, no. Pero no todos, güey, no. Tiene un perigual, güey. Yo sí me metería con ellos, güey. No, yo no, güey. Por eso, esos pendejos me aparecen en el top. ¿Qué aparecen, güey? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita no están rankeando, güey. ¿En serio? Ahorita, qué onda, Zafiro. Ahorita, todos, cada quien juega con su cuenta personal, güey, porque ellos tienen cuentas personales. Ya cuando quedan dos semanas de la temporada, güey, ya, ahora sí que los líderes de los UC les dan las cuentas con hacks y empiezan a rankear, güey. Y en dos semanas llegan a Conquistador, que terminan top 20. ¡Toma, mami! Terminan top 20, top 12. ¡Ches, joder! Se muevan, güey, te digo, porque un compa que es UC, güey, me contó todo lo que hacen en el plan, güey. Pero la mayoría de los hackers me he dado cuenta que son dominicanos, güey. Sí, mami, güey, son como tú, güey. Eres puto, güey. No, pero eres puto, güey, igual que ellos. No, mami. Ah, sí, güey, porque me dijo... Tengo un hack para matar a los compañeros. Compañero, compañero Yardel, ¿qué está diciendo tu amigo? X-Drawling, no, no, no. No, mami, sería chido que pusieran el fuego, güey. Sí, mami, güey. Uf, compañero, reventada. ¿Cuántas bajas te hiciste? No, yo me meto una casita de ahí, no me salgo. ¿Cuántas bajas te hiciste? Tres, güey. ¿Y quiénes eran? Mis compañeros. Eh, compañero, pero que te dieran puntos por eso, güey, no, mami. No, mami, te quitan puntos a la fecha, güey. Sería chido que te dieran, güey. No, 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 ¿cómo te van a dar, no, mami? Que contaron como bajas, güey, no, mames. Te quitan el mérito, güey. Piche mérito, me la pela. No, mami. Una vez me bajé, o sea, eliminé a un compañero. ¿Qué onda, Black? Me quitaron 20 méritos, güey, no, mami. Ya sé, güey, la otra vez que estuve aventando granadas, güey, me quitaron 40, güey. Se pasan de verga, no, mami. No pude jugar, güey, tuve que jugaron en solitario, güey. Si no, recuperar mérito. Mérita, no, mami, qué mierda. ¿Cómo? Pero ese lo mata, no, si lo baja. Simón, Apex Legend. ¿Ya vieron el nuevo juego, el de Apex Legend? No, no, Legend. No sé, lo voy a descargar a ver qué tal. No, no, es... Ataques en la verga, hace un rato no sé qué suceder. Estos güeyes, ¿qué onda, qué onda, pero sí? Estos güeyes de mi clan lo están jugando mucho, entonces voy a jugar. No, mami, no. Mira, güey, no, qué vida por tu culpa. No hay culpa que te hagas. Ahí te bajas, güey. ¿Qué onda, qué onda, Mariana Carmen? No, mami. Bueno, y... Lo quieren portear para móvil. Ya sé, güey. Dicen que si se va a poner en móvil, güey. Pero apenas están arreglando los gráficos y todo eso, güey. Porque de hecho hasta en PC, güey, se ve bien culero, güey. Yo hace rato lo vi, güey, nomás. Se ve bien mal, güey. ¿Y de qué trata, güey? Es un Battle Royale igual, güey. ¿Es como Fortnite, güey? No, es... Pero no sé si han... Bueno, más como... No sé si han jugado Halo. No, no, pero... Es como Halo, güey, pero Battle Royale, güey. Ya, ya. Sus armas son diferentes, güey, como espaciales, algo así, güey. Se ve raro. Pero se ve chido. Simón, es como a ti, Tampal. Hola, amigos de Facebook. ¿Cómo están, compañeros? Ah, yo prefiero. Si pueden reportarse con un malo, se los agradezco. Y si pueden compartir mi directo, se los agradezco más. Hola, 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 hola. Espérate, güey, que estoy haciendo spam de que comparto en mi directo, güey. Yo lo pongo cuyo porque no me alcanza el espacio para entrar en el Free Fire. No me. Era descolero con la comunidad de Free. Güey, me la pelan, cabrón. Oye, no insultes a los de Free, güey. Escucho pasos, güey. Tóxico con los de Free. Ah, no, es el puto medio. Le dijeron puto al puto. No me. Si, si, bien toxico con esos caras No, yo no, wey, porque hay una persona que juega free, wey, no puede insultar Pero si no, si se lo mueve No, no, wey, cállate, wey Wey, aún no llega al directo y ya está No, no, wey Yo, yo sé que pasa, no más Nada, compañero, estamos hablando bien de los de Free Fire No, no les perdería mucho Free Fire is live Arriba Free Fire No, ma, wey, pues ya no te metes a los directos, wey Arriba tu puta madre ¿Directos de quién, wey, no, wey? Mira, wey, hice un compa que cuánto tiempo sin ver mi directo, wey, que no mames Yo estoy en directo todo el puta día, wey, que pedo Hace maratón De Pukki, y la madre dice que nunca me ha visto este compañero Wey, yo no sé ni cómo entré a tu directo, wey ¿Eh? No sé ni cómo mierda entré a tu directo Ah, ¿por qué? Pues era muy conocido, soy muy conocido, wey No mames, wey Sí, wey No es mi culpa No me acuerdo, no me acuerdo cómo entré No es mi culpa que estuviera en primero, wey No, no estabas en primero, wey Sí, wey Ah, ya me acordé, wey Yo me quedaba despierto siempre hasta tarde para jugar Ajá Y pues bueno, encontré tu directo, wey Y dije, ah no mames, voy a meterme aquí que no hay nadie Ajá Y ahí entrego ¿Y qué estaba haciendo ese día, wey? No, no me metí No sé, creo que estabas con tu tío, porque estabas con el microparro Jaja, no mames, yo siempre he hablado ¿Qué? 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 No mames No mames, el yardel no dice nada, pero pues está bien bueno, wey No mames Jajaja Como tu tío, crack Jajaja Qué cracks son No mames, deja algo pinche perro Un bot... No mames, wey, apenas un botchito No mames, wey Vamos por la vengala Pero ya Qué pedazo, compañero Ya comprate un silenciador A ver, aguanta, déjame que hable yardel ¿Qué, yardel? Ya comprate la rodillera para el catorce Ya, 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 ya están Vamos Dos bengalas enfrente, vamos Wey, aquí hay un silenciador, wey Agárralo, crack No, crack, ya se me chingaron No mames, wey Que no tengo espacio en la machuera, si no Este wey está esperando Este wey siempre espera los directos desde las cinco de la tarde, wey Qué peda Bien, bien, bien Un compañero que antes me iba mucho Yo también foto y luego me quedo hasta cuando uno quede Te digo, ya me voy No, wey Cuatro y temprano, wey No mames, wey, ya sabes que porque trabajo en las pinches Estoy con mi tío en las tardes, wey Tengo que pagar todo lo que me va a pagar Mira, mira lo que me dijo el pendejo Hoy sí voy a dormir, hoy ya no voy a hacer directo en la machuera Jejeje Crack 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 No más, si no llega nadie en un rato, wey Me voy No mames, wey, mis directos son de dos horitas, no Vamos, corren a la bengalas No, mis directos son como de seis horitas, crack Llegaran de seis horas, wey Te fui a mi primer lugar, en vez de tres horitas Jajaja Wey, pero Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que darme mi mail y todo, wey, porque Yo transmito en las madrugadas y casi no hay gente ¿Vamos a ir al drop o a la bengal? No, wey, ya me quiero punto, wey Yo nunca Al drop o a la bengal? Al drop, wey Pero mega yo manejo A ver si la vea Yo manejo mega tranquilo Compañero, mira, es como ahorita, wey Nada más hay Hay dos personas, wey Pero el día que lo hice a las once de la noche, wey Había como quince, wey Había como quince, wey Había como quince, wey El mío entran doce El mío entran doce Lo máximo cuando he transmitido de aquí Ha entrado veintitito de usted No, lo mío, lo máximo han sido veintiocho, wey Estábamos en salas No, lo máximo han sido veintiocho, wey Estábamos en salas No mames, wey Entró solo, no veo el drone Quince ratos Ahí me pongo a Me voy a comer Y me pongo a transmitir Exponiendo infieles Exponiendo infieles Infieles Está tan de bebé No mames, no mames Déjame mi puto silenciado Era, wey Era, ni se me robó No, 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 no Vamos, wey ¿Por qué no puedes transmitir tú, wey? No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé que me robaron Sucó 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 Nomás, ¿quién se agarró una? Una mira láser Yo, wey Yo, 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 yo no ¿Por qué, wey? Ahí estaba tirada ¿Por qué, wey? Ahí estaba tirada Sí, mamá, no tenía tu nombre Se me cayó, wey Se me cayó, wey Yo le estaba floja en la ropa Ah, ya se caen solitas las miras Ah, madre, wey Entonces, sí Se me cayó una por cuatro Que lo agarró No, madre ¿A dónde vamos? No sé Déjamelo No mames, wey Esa vieja ya nos parció en el evento, wey Déjamelo, buggy Déjamelo, buggy Dámela, mírala Sí, mírala Creo que yo ni la ocupo, wey Ah, no, yo no la traigo, wey No mames No mames ¿Qué onda, Vicente? Ah, sí, wey Te digo, wey Ya, ya nos parció en el evento, wey Ya nos parció en el evento, wey Tiene 300,000 puntos, wey Tiene 300,000 puntos, wey Tiene 300,000 puntos, wey Sí, mamá, no te digo, wey No te digo, wey Es que se pudo transmitir Prisma, eh Y ya sabes que las ratitas vuelven a un jefe Jajaja, a kilómetros, sí Sí, mamá, wey Creo que estaban durmiendo Jajaja Jajaja No me dejen, amigos No me jato, wey ¿Cómo se llama, wey? Yo voy a transmitir Free Fire acá un rato, wey Yo voy a transmitir Free Fire acá un rato, wey No, mamá, voy a transmitir primero Puggy Cinco minutos, wey, y no voy al Minecraft, wey Ya en el Minecraft también hay... Ah, la verga, arriba, arriba La verga, arriba, arriba Jalate, jalate, jalate Ay, qué, 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 qué No quedo uno, wey Déjalo remoto El otro se fue a la derecha Déjalo remoto Muertos, wey ¿Los dos? Me maté, a la verga, me chingé a tu madre A los dos me los chingué, Carlos La fui a envinagre, puto Qué es, co-co-co-co-co-co-co-co-co Amigos, un mejor amigo No mames Qué wey Qué wey Soy una pequeña rata Soy una pequeña rata Que ven acá hay dos lasers, si es que quieres Dónde, dónde En la otra calle, compañero No mames Ahí ves, qué onda ahí ves ¿Dónde están mis mueras laser, qué pedo? No mames, no jodas No mames, ya no hay nada ¿Qué tienes? Uff, compañero Ya me voy a retirar del Omlet Ya me voy a retirar del Omlet Voy a regresar cuando sea conquistador, wey Todos dicen eso, wey Ya siguen chingando Voy a poner, wey Voy a poner ahí mi historia Me retiro de, de, de Omlet Y después regreso al otro día, wey Sale compi, nos vemos, descuídate Cuídate, wey, después nos vemos, wey Cuídate, wey, después nos vemos, wey Cuídate, wey, después nos vemos, wey Wey, por dentro, vamos Por un Verga, aquí hubo un auto Ya tengo que saber cómo serían viejos, wey Los maté, wey No mames, wey No mames, wey Ay, Black, qué rango eres tú, wey, ah Qué rango eres tú Diamante Diamanco Jeje Ya salí de esa zona De esa zona Qué faux Monster Recuerdo cuando a eso nos harás, todo lve día diamanco Mi recuerdo cómo se toque un blindado, wey Ñ!! Hay cuotas me disparan Digo los veo wey Digo los veo wey Estás en el drop Estás en el drop No Están bien lejos Si wey están bien lejos ni siquiera los marca wey En el mapa RAY RAY No pero a mi si porque estoy cerca de Ni por mi Por lo menos agarrar Si me hubieras dejamos una partida Como dicen todos Una partida Mira 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 ahí va subiendo el cerimón por el lado Tome mi hermano 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 Su puta madre ahí está uno aquí Dale omega dale Omega Omega A chingaste Lo está reviviendo wey Noqueo uno Ya wey Vamos a rodear por acá Espera que acá hay otros en esta casa Ve wey Como mames cabrón Uy ya te vi Si lo van a bajar No estoy muerto wey No mames wey Wey con que me estaban dando De meca y la mini Están por donde me mataron No no hay unos en la casa atrás Pero aparte wey Tienes otros ahí por ahí No mames wey No mames wey yo me voy de aquí wey Tira de estratégica No mames wey Si te tiras al piso casi no te ven wey Kevin vamos Kevin vamos Espérame espérame wey Espérame 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 Vale 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 Tú conduce tú conduce tú conduce tu conduce No mames Ya Trono a coche ya murieron Ya murieron ya muerdo 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 muero No otroro no otro ¿Ya Agarren el otro? Piche maestro we, porque te fuiste ahí solo, porque te fuiste ahí solo Me iba a retirar Vamos al otro drop Es estrella doble guasa guacharo Ah, chata Traje y una de rodillas Vamos, vamos a hacer Vamos a adelantar Otra vez No joder, no joder Que cierre aquí, que cierre aquí No más, compañeros, creo que ni maté a nadie ¿Maldé? No maté a nadie, no más Sin más, creo que estaban en la casa roja A ver, a ver, a ver, me vieron. Creo que me vieron. Qué pedo, pinche, el puto. El puto. Sí, 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 este pendejo. No mames, qué pedo, ¿por qué en tu directo no hablabas, pendejo? No mames, ve, entré y no decías ni puta madre, güey. No estás callado como pendejo. No mames, te veo, acabo de conocer una morra. Tú mamaste. No mames, ve, entré y no decías ni puta madre, güey. Pichos grupos culeros wey, no me dejan compartir mi directo ahi Vaya el... Ah mira lo iba a bajar el cabrón Ahí viene el cabrón Kevin está arriba, está arriba Si, 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 ya lo vi No mames ya el te mamas No se si será uno wey No mames wey, no hay gente para las alitas Uff tiene que venir, tiene que venir Uy tiene que venir, tiene que venir el cabrón Ya se salto, se salto Pero no lo veo Yo te marco, yo te marco Kevin 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 Kevin, va a bajar, va a bajar, va a ir en carro creo En el auto Está ahí míralo, está ahí, está ahí, está ahí En la esquina No wey, si me enloqueo algo wey 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 Se movió, se movió Se movió, se movió May hay otro con AW No, 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 está ahí mismo wey O en la casa roja wey Hay uno en la casa roja y el otro está aquí en el coliseo Un saludo a Alex, ¿cómo estás amigo? Ella de la zona se te va a cerrar eh Ok Bueno alex saludo salta ahí viene ahí viene no, ahí son dos wey, son dos son tres wey te sube, te sube, te sube ay, hueputa esta carriera que ver esta aqui arriba que ya, ya pero que hay uno ahorita, ahorita yo tomando mi nombre, tomando mi nombre y me agregas uy, que perro eso es lo que dan esos tres wey a la feo que ver mamá ya le hubieras venido mamá deberías de moverte de ventana compañero no, no hay otra ventana no mamá y por allá atrás están dando esos dos y por allá atrás están dando esos dos dale, si sube, ya no si compañeros, que es esto freefy amas, puc que alguien acuesta aquí, mira no, no, no el otro, el otro el otro está metido en esta casa de aquí ya no creo que haya rodeado el cabrón se va a mover por la derecha wey se va a mover por la derecha wey un compañero un compañero mira ese video que el día no te salgas estás en plena son en fin me 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 Quedaba, crack. Gracias. There's a grenade right there, grab action. They're above you. The one is above you too. Hey, wait. They're talking about... There's a grenade. There's a grenade. There's a grenade. There's a grenade, there's a grenade. They're talking about the United States. They're taking an algesic. I'm listening to everything that they say. It's good that they know English. They're going to go ahead and go ahead. There's a grenade. ¡Pon el audio en todo, güey! ¡Pon el audio en todo! Sí, sí, lo estoy escuchando No me va a decirte que dijo, nada más Dijo, vamos pa'l lobby Dijo, vamos pa'l lobby Hace que ver que estaba reventando todo El trúete más arriba, güey He's left Nah, he's close Get on the window, get inside ¿Están conmigo? Estoy abajo, güey Aquí anda Free Fire 6-6-1 Kevin, 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 ahí está, Kevin Sí, 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 güey Sí, sí, sí Levantame, levantame Verga, güey Ahí está, ahí, ahí, ahí Pendejo pensó que era una granada No, agáchate, agáchate, agáchate Kevin A la verga No, ma Che Compañero, Kevin Me quedo justo donde me va a dar, güey Ahí está, pero No, ma Es compañero Ahí, Alex Tengo ahí Ahí está mi ID, compañero Te paso mi nombre también No, no, esto no No hay grama de cualquiera de esas dos formas Piche, piche amiga Te mamaste ¿Cuál de todos? No, a nosotros no le importamos, güey Le vale verga a nosotros, compañero ¿Qué, güey? No, ma Yo no quiero ser líder, güey ¿Qué pedo con la sinergia, güey? Tengo Tengo un piche Un chingo de sinergia, güey No, ma Con el giro soy buromance ¿Qué pedo? No, ma Piche puto, güey Ah, no vamos a poder jugar Sí Según yo sí, güey No sé ¿Qué, güey? ¿Qué anda ahí, Nero? Güey, qué pedo, güey No hay nadie aquí, güey Según este compo que iba a jugar, güey ¿Quién, güey? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién, güey? ¿De quién hablan, compañeros? Explíquenme ¿Quién es, güey? No puedo ver toclean, güey ¿Cómo se llama en el hombre, güey? No, mames Uy, compañero Toxic, que nace ¿Qué onda, Nacho? Periodado ¿Qué onda, qué onda, Morales? Morales, Daniel No voy a decir ¿Quién es? ¿Quién está aquí, perras? Alexal, ¿qué anda Alexal? No, ma, nadie está hablando en el avión, güey, qué verga Qué, güey Va, Alexal, te agrego la que sigue, bravo Pues sí, güey, si le hubieras puesto Yo estoy muerto, pero ellos los van a reventar el culo Cuando ya no te queda otra más que insultar Güey, si les ganamos, güey No, 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 a los vatos que estabas insultando hace rato Te estamos siguiendo a ti, Omega No te crees muy vergas tampoco, güey, compañero La verga de tu tío Tiene que trabajar mañana, güey, respeta, güey No, no, no Su tío se la da a comer cuando se va a trabajar, güey, a las 8 Le dice, eh, Omega, ya me voy, ven Y ahí va el Omega, güey, no, ma Por eso siempre se va a la misma hora, güey, no es coincidencia, güey O sea Qué raro que diario a la misma hora, güey, no, ma Dale, dale, Alex Sí, ya sé, güey, me ha pasado Ese día, güey, me lo quearon a mí Tres veces, güey, me morí yo primero, no mames ¿Por qué mi paracaídas se buguea siempre, güey, y cayó después? Para no caer juntos, güey El máster No, 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 no Yo no traigo arma, güey No, ya me vio No, ya me fui a la verga, güey Los tengo aquí, güey, son tres, no mames Ya me vieron los pendejos No, ya me vieron los pendejos Vámonos, vámonos en la cuchara, 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 vámonos Ayúdame, Joto Ayúdame, puto, mega No mames No mames No mames No mames No mames Y el otro arma, ¿qué pedo? No mames No mames, güey, traté de oír, güey Estaba en la cuchara, vale, verga Porque no era auto, güey, era moto, güey No, 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 es que los tenía arriba, güey Estaban arriba del carro, güey Y si salía, güey, se iban a escuchar Mira, ya se bajaron a los KB otra vez, güey Es que había otro escuadrón ahí, güey Por eso te dije, güey Ya se lo chingaron, güey No mames No mames No la quería hacer todavía, güey Ya, ya te vi, Alex No mames Gracias. 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 No ma, wey, tu hijo de Free Fire, pichas rata. ¿Qué onda, Nicole? Entonces me dices que yo, que no discrimine, wey, Free Fire. No, wey, ya los discrimino, pichas ratas. Ah, sí, wey, sí juegas PUC, pero más Free Fire, wey. Tus directos son de Free Fire, pichas ratitas. No, deje vivir en Free Fire este, no. No ma, ves con novio. ¿Cuántos años tienes, Nicole? Y a ver qué te consigo. Aquí tengo un niño rato de 13 años hablando, a ver si quiero andar contigo. Ay, ay, yo, ¿a qué? ¿Ves? Le voy a saber que él es la rata, dice yo. No ma. Pues me ayudo que tenga 13 años. Tengo 13 años y yo. ¿Qué onda, Vicky? Mira, bro, ya. Sí, wey. Es un pendejo. Ay, no, le pongo a ver, coto. Mira, wey, 13. Tiene 13, wey. Va a cumplir 14 en una de... En estas semanas, wey. ¿Cómo ves, Master? ¿No quieres novia, wey? Para. Te estoy consiguiendo novia, wey. ¿Quieres o no, wey? Para sacarle el pack, no, wey. Entonces, ¿qué pedo, Master? ¿Qué le digo o qué, wey? No sé. Te está mandando unos corazoncitos, wey. Para que te la jales, Master. ¿Sabes qué pedo, wey? ¿Le paso tu WhatsApp o qué? ¿Cómo te pedo? ¿Cómo te pedo? ¿Cómo te pedo? Vengo a comer los castillos. Tengo hambre. Aleceja, ¿cómo estás, Aleceja? Me da muy bien. Hey, Nicole, si quieres el número de Master, dime, acá te lo paso. Mala no sabe manipular, wey. ¿Qué pasó? Hay que jugar otra mientras Que lo mega se quede No mames Te falta como media hora Vayan, vayan Juegan, juegan Juegan, juegan otra ya Qué pedo Alex Qué pasó Alex No mames Mira a Brian lo que te hace falta Gracias Alex por seguirme Uno me dijo Pero tenía 11 años No, este güey tiene 13 si te conviene Ahora yo qué Bueno, yo no No lo mega ese No mames, ya son las 3 y media Qué pedo, qué horas dieron 3 y media Compañeros, mis puntitos No mames No mames No mames Es lindo Ay, güey, que eres lindo No mames Andas con todo perro No mames No mames Eso de decir yo qué Es de puto Dice Uy, tú eres la mega wey Que se va con su tío No mames No mames Eres linda master No mames Atrás, ya te conseguí novia Horto se ponen de acuerdo Veo el directo master corres Veo el directo wey, no seas puto No mames Se ve que te gusta tu tío Uff, compañero mega Adios Nomás, güey, se ve que es de humo Compañero Atordidora, no sé qué puto Pinche master, güey, ve el directo, no sé el culo Le tienes miedo a las mujeres O qué, pendejo Nomás le maté a decir a su tío, güey Ahí está el master, güey, ya se unió Ahí está la que se llama Nicole, güey Qué juego es este El master pone, ya llegué Amigos, ya pongan relación y todo ahí, por fin Dicen que yo los uní, no paro Yagnael, un saludo Master, qué pedo Ey, compañero mega, ya te rebase No, man Güey, yo solo quiero los 50 tokens Yo quería los 100, güey, pero hija de su puta perra Es que vas a madre, güey Güey, ya te paso una captura que hice, güey Para que se la envíes a los de Omlet, güey Ah, sí, sí, sí Yo conozco a alguien de Omlet, güey Que es administrador, güey Administrador, seguro Sí, 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 sí No, man, se pueden transmitir en Free Fire, no, man Sí, no, güey No, man No, man, master, dile algo, güey Ya se va tu pollo que te conseguí, güey No, man, master No, man, Nicolai, quédate ahí está el master Está pendejo y todo, pero Sí aguanta Compañero Dice master, güey Y luego El master, güey, es bien joto, güey No dice nada Ando viendo lo de los tokens, güey Así aguanta unos palos Esos packsitos no se consiguen Son solos, compañero, master ¿Quién verga es Bren Capro, güey? Que estén en corto lugar, no mames Chao No, man Si Nicolai ya se fue Ya se le fue al master Pero ese creo que también hace lo mismo Una vez que le llegué a reclamar, güey Digo, ¿qué pedo? Esto no es PUBG Y se hizo lo más cierto, dice Y ahí ya paró el director Pendejo Y esta otra pendeja también se hizo la loca Pero ese no paró el directo No, ya, ¿esta qué dice? La maniatero Sí, ma, eso le valió ver Sí, ma, güey, nada más Sí, ma, güey, conozco un administrador Lo adquirí en la Omlet, güey, lo conocí en un directo ¿A administrador o cuenta? No, estaba con la de Omlet S y le dije algo, no, le pregunté algo Y me dijo, si quieres pregúntame por el privado de Omlet, ¿no? Y ya le envié y me dijo Me dijo, hey, amigo, ¿crees que me puedes agregar a mi cuenta personal? Dice, ahí respondo más fácil porque aquí en esta cuenta somos muchos y luego responden otros Y ya lo agregué, güey No, mames, son muchos y no responden rápido Se pasan de ver Es que dicen que están ocupados haciendo unas mamadas, güey No, mames No, mames, ¿para cuándo van a pagar? No, mames No, mames, dicen que no pagan, güey, porque las grandes marcas no quieren meter en una plataforma pequeña, güey No, mames, güey, pero si ya vamos creciendo, ya Si, mames, güey, pero, o sea, a uno Que se dejen de mamar Al mítico, güey, ¿cómo estás? Dicen que a uno Eh, master, te hablan, güey, que si sí quieres ser su novia o no, güey No, primero asegúrate que sea mujer, güey Eh, master, responde, güey Ok, pues master, güey, le da igual Ya está acostumbrado a su tío, güey No No, mames Hola, ¿qué tal, bro? Saludos al mítico, güey, no, mames, pinche master, ya Dile algo, no, mames, el master no dice nada, güey Es igual de puto que el Kevin Ni que fuera el omega, pues dile algo, güey, si vas a andar con ello, no, pendejo, ya No, primero súgate que sea mujer, güey Ya eres, eres bien puto, máster, no, mames, otros te están insultando y tú no dices nada, güey Ahí se demuestra que el master es puto, güey Nos vemos, no, mames, ya se te fue, pendejo Pues sí, güey, a la verga Güey, díselo a ella, yo Pinche auto, pendejo Etiquétala ahí en los comentarios, güey, ¿o qué? Pinche auto, mira, yo se fue a la verga No, mames, no silencios, pendejo Master, ya dile, güey, que sí, ahí etiquétala con su nombre, ya no, mames, pendejo Hey, amiga Nicole, ya, ya tienes novio Soy mujer No, güey, no me gustó por eso, güey Soy mujer, no, güey No, mames, envió una vez diciendo que era mujer, güey ¿En serio? Sí, sí, te lo voy a poner, te lo voy a poner a ver si lo escuchas Qué pedo, no escucho nada Ah, ¿lo escuchas, güey? No, no, güey, la aguanta, yo te lo pongo ¿Ya escuchaste, güey? No, no, no Soy mujer, mames Ah, nomás Te va a decir como el Melflus, güey, nomás, yo no me confío El Melflus El Melflus, yo ya ni me acordaba, güey No, mames, pendejo No, mames, puto tú, güey, nomás No, mames, güey, ti te estaban tirando ahí la onda, pendejo Y luego, luego Ahí voy, güey Ahí está la Nicole, güey, ya, etiquétalo en un comentario, güey, dile Si no vas a ser igual de puto que el Omega No, mames, güey, estoy viendo qué pedo, güey, no creo que llegara a 300,000 puntos, güey ¿No, Mega? El Omega, no, mames, si es Omega, que es ahí No, mames Te mamaste, Mega Puta Rata Compañera, hay que proteger los puntitos Me dice Rata, güey El Master Omega, te decía, güey, no creo que llegara a 300,000 puntos, güey No, no, mames Yo lo voy a hacer que la descalifiquen, güey, la verdad Si, si la reportamos todos, yo creo que sí, güey Te pasa de verga, no, mames Desmadra, desmadra ya, si te matan ni pedo, si te matan ni pedo Súbete, súbete hasta arriba Espera, güey, que allá Espera, güey, que allá Espérame Ey, compañero, tal, si, cómo estás, qué guapo Te van a rodear Por el otro lado Brincar 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 Hola, Pame, cómo estás Qué pasa con el bebé Hey, Toxic, qué haces aquí Toxic, no estás jugando, ¿qué? Compañero, Toxic Ya acepto, no, güey No mames, menos 20, güey Otra vez expecteando, ¿no, compañero? Nos tocó contra los KB Y ¿Qué te cuento? Ey, Toxic Estábamos jugando contra los KB, Toxic Y el puto Mega KB nos dejó El puto Kevin, güey, me abandonó No mames, güey No mames, me dejó ahí contra esos cuatro perros No mames, expulsé el master, man No mames, compañero No mames, güey, les dijeron remate No mames, güey, pero yo qué culpa tengo, güey, no mames Güey, pues, pero vas a ir a mi tenerlo, güey Los dejan vivir Compañero A mí me noquearon, güey Vamos a jugar con un platita Déjame decirte una, güey No, 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 no Ah, no, ya los bajaron, güey ¿A quién? A los KB Ya, ya No mames, ¿por qué te vas, Pame? Quédate, amiga Pero vamos a transferirle al líder Para que nos emparece con Pro Platin Eh, Omega, prepárate, güey Mala fe, güey Ay, amigo Alex, dale, dale listo Ya veo mis puntitos No, es carajo, no, es carajo, güey Güey, ya veo mis puntitos ¿Qué pedo ya? Compañe Eh, güey, ponle, ponle Quita el mapa, nada más ponle en el ángel, güey No mames, güey No, mames, güey Si no, pásame el líder Pasa el líder, güey Ve, ya veo, ya no más tus compañeros Este compañero, ¿qué está haciendo? A ver Dale de nuevo, así ya dale en comenzar No, no, compañeros, ¿qué están haciendo? No, 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 compañero, ¿qué es esto? Uy Una madre, Pamela, ¿dónde está tu bebé? ¿Ya no lo conoces, o qué? Uy, compañeros Suelta tu cabeza, güey Segundo lugar, compañero Suelta la, güey No, mames, es trampa, güey Pásame tu cabeza, perro Pásame tu cabeza, perro Pásala para duplicarla, güey Eh, yo también quiero una, no mames No, mames No, güey, espérate Que no, mames Que no, mames Que no, mames Vaya, vaya, vaya A ver A ver Ahí se va Jajajaja Tiene Ey, como No, mames Te la solté y una, güey El compañero toxic, ¿qué está pasando aquí? Luis, 16, valor No, mames Mis puntitos ya los veo, ya Jajajaja No, mames No, mames No, mames No, sabes la risa que me da esto, güey En el chat Uy, ya llevo a venir, güey No, güey Aquí en mitad No, mames Gracias, Alex, deja por seguirme, compañero No, ya, ya, déjalo, que se va, ya está ya No, mames No, mames No, mames No, mames No, güey Ya se murieron Uy, perdón por morir, güey, no Perdón por no ser pro, güey Si no aplicaba la de la rata, güey Uff Perdón por no tener tus Sus puntitos se me iban, compañero Perdón por no dejar a los compañeros morir, güey Güey, yo parecía esa rata de la tortuga niña, güey ¿Sabes por qué me da risa, güey? Lo del chat, güey ¿Por qué, por qué? Es que el taxi que se anda ligando a una morra, güey No, mames Aguanta, 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 aguanta El taxi no deja pasar ni una, güey Aguanta Pero esa morra, güey, yo me la chingué la vida real, güey ¿Tiene qué? O sea, fuera de nombre O sea, la vi, compañero ¿Y tú crees que pasó, compañero? Es raya, la vi, la sentí Nah, pues ya sabes qué pasa, compañero No mames, güey, no sé No sé qué pasa Ah, no mames Ah, no mames, el taxi que está aquí, güey La vi Mira, güey Te voy a poner qué pasó Pensé que estabas ligando Mira, mira Ahí está, güey Let's go Eh, compañero No creas nada de lo que he dicho Te sigue ahí Y ya pasó el lechero Compañero, nada más que recuerda que ese sonido Compañero, tú si no dejas pasar ni una, eh No, mames, ya se parece a mí, güey, no mames Es una máquina, eh Eres una máquina No mames, el taxi solo hace directos para hablar con las moras, güey No mames, se parece a alguien que yo conozco, güey, pinches vatos mecos, güey Que no mames Que no mames, hacen directos para ver a quién se ligan, güey, esas mamadas, qué, güey Que vienen a demostrar que saben jugar, güey, pinches pendejos, güey, me cagan Sí, no ¿Cómo se tal el gamer, Brian, güey, no mames? Sí, hijo de su puta, nada más tiene espectadores porque ahí anda de culeo con las viejas, güey, es un pendejo jugando, güey El Brian, pero eres diferente, güey Eh, como, no mames, puto Toxxy, güey, se mamó el Toxxy, güey El Toxxy grabó ese momento, güey, no hayas mamadas Toxxy, creo Después lo van a ver compañero Y uff, mi reputación Toxxy No mames, compañero Toxxy, eso no se hace, eso no es de Dios Toxxy Mi baby, qué onda mi baby hace, güey, creo que eso, no mames Ni me emociono, compañeros No mames, pinche Brian, güey, después andas ahí queriendo llorar, güey Jajajaja 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 Compañera No mames, Pichet Toxxy, güey, si escuches lo que dije, güey, dale madre Ayer, ayer solo, ayer solo le faltaban unos violines y... ¿Unas qué? No mames, unos violines, güey, ahí Jajajaja De música triste, no, güey Si, no No mames No mames ¿Qué onda, Pame, cómo estás? No mames, pichet Toxxy, ves a una máquina Jajajaja Una máquina de cazar mujeres, el Toxxy Jajajaja No mames, qué pasó con Anani, dónde quedó No, pues, el Toxxy no le da chance a Anani, güey Dice que... Compañera Son tal para cual, güey, no mames De donde te quedaste de hacer y lo que te faltó hacer Puras máquinas Friense, va, no mames, compañero, tú la frincionaste, güey ¿Cuál cuenta, güey? ¿Entonces tú eres verdugo, güey? ¿Tú eres el verdugo, pinche baby? Gracias, BlueDefense, no mames Ella me dejó un frincion Compañero, no más Y yo veía a otra lado y tú le decías No, compañera, ahorita no quiero, gracias Ahora no, joven Ahorita no, joven Ahorita no, joven Ahorita estoy ligando a otra Ahorita voy a jugar Puggy Jajaja Ey, güey, ¿sabes por qué? ¿Por qué no... ¿Por qué no debo con el Toxxy, güey? ¿Por qué juega Pug, güey? No, güey El Toxxy... El Toxxy no quería una morra que juegue Free Fire No mames Yo digo que el Toxxy es puto, güey ¿Quién opina lo mismo? Uy, botchito, ¿dónde estás, bot? Mira, una mira por seis, güey Acabo de pisar mi dingue Puto, bot de mierda, ¿dónde estás? A ver, yo te ayudo a buscar Vamos a robarle Si man, yo te voy a ayudar Ya eres armado ¿Qué tal mis amigos? Puto bot, sal, culero Yo te vi No, no, no es un bot, güey No es un bot Bueno, si era bot Si, Brian, fue noticias para que no vayamos Jajaja Ya sé, güey, porque Si... En cuanto vi que dije no era bot, güey Nadie vino, güey No mames, yo ya estaba yendo No, yo me quedé aquí porque escuché con suceso Jajaja No mames, me gustas tú, Brian Ah, no mames, Toxic, no te creo, compañero Mira, acá están los pasos más Uy, compañero, otro bot Sí, sí Botchitos Jajaja Jajaja Ya te veo como... Untan, untan allá Untan, untan allá Ya lo metes Tu verdugo No, así se llama en el juego, güey No mames, güey Tu verdugo Jajaja Se mamo, güey Yo me voy a poner Me voy a poner con tus ment... Con sus mentiras, güey No mames, así cuando alguien noque... Jajaja Jajaja, no mames Esto hay que ponerle esos nombres, güey Con sus mentiras Con sus piches... Con sus piches... Ilusiones Y cuando mames Va a ponerse... Mato Te pones a ella, güey Cuando quiere Va a poner... Mato a ella No mames, no, güey No, no metes preso Voy a pon... Voy a ponerme de una cojidota Así... Omega KB fue... Fue noqueado... Por una cojidota En la verga, güey No mames, no mames Compañeras... Voy a noquear puras mujeres este día Viste noqueado por tu tío Jajaja... Hola, verga Esto es cierto, güey Me voy a poner de tío, güey Nama Qué buena idea Me has dado compañero Nama, te votan del clan, güey No, güey ¿Por qué? Porque te cambiaste el nombre No, no, me voy a poner Pero... Tu tío... CRG Así tengo el nombre del clan Y aparte soy tu tío, güey Díxame, vega ¿Cómo quieres que sea tu tío, perro? No mames No mames Jajaja Jajaja Cg, qué onda, Cg Eh, compañero Toxic Sí, es ahí Crack Esto haciendo como... Ganamos puntitos con bots Güey, pinche en E3 Si te creo, güey Yo no los veo bots, güey Yo veo puntitos, güey Ahí me aparecen 0,5 0,5 andante, güey Nama, compañero A mí no me aparecen bots, güey Nama, yo... Sí, yo sí me quedo, no como tú, cara de verga Nama, compañero Toxic Cuando puedo estoy en tus transmisiones, güey Pero ando trabajando, compañero Ni juego ni nada Luego entras a tu sala No mames Ey, Toxic Dice Toxic chismoso, güey A mí no me llega ninguna notificación, güey No mames No seas chismoso, Toxic Si lo traes hasta dentro de tu sala, güey Y te maté Te felicito, Nitrix Has aprendido algo del maestro Del maestro Broly, güey El maestro Broly No mames Ya regresó tu novia, máster Salúdala, güey Ok, hola, güey Saludos, sí Mira, mira Te pone nervioso el maestro No, no, no Es que... Es que la morra, güey Te levanta, güey La morra no sabe si es hombre o mujer el que está hablando, güey Entonces dices... Ah, ahora tengo duda Sí, man Estoy miedo Se hace loco, güey Se hace loco con la moto, güey Sí, man Ah, mira, esta moto tiene dos ruedas, güey Eh, güey, yo digo que el Melfuz, güey, si se hace pasar por mujer, sí pasa, güey No, man Le han de regalar un Royal Club, güey Sí, ma, güey Si se pone... ¿Quién me regala un Royal? Parece que hay una foto de una vieja de un buen ave, no ma, puta Melfuz, güey Pero sí, ya lo tiene, güey Ese Ese güey ya lo tiene No, mames Netanytrix No, mames Este, este man del Melfuz, güey Que es, como se dice? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Capito No, 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 güey Es el heredero de la... de la Loli, güey Sí, ma, sí, ma, güey Es el príncipe, güey, la otra es la reina, güey Sí, ma Es la princesa, el puto malo No, ma, güey, pues ahí después me dices quién es La Loli, ves que ya no tiene muchos espectadores, güey Sí, ma, ya sé, güey ¿Por qué ya está todo el mundo? Por su vida, el pendejo ¿Eh? Por su vida No sé Ya sé, compañero Después me va a pasar así esto No, ma Voy a buscar el coche, amigos Esta vez Regreso Si no regreso es porque ya me fui Si no regreso es porque ya me fui, no, ma No, ma, güey Porque voy a estar con mi tío, dice el máster Si no regreso No, madre No, ma, güey No, ma, güey, ¿por qué nos dejaron? Qué pedo, güey Estamos a 500 metros Hay dos cosas cocheando Hay dos cosas cocheando No, ma, güey, luego ¿por qué nos noquean? Ya que vengan los... ¿Cuántos quedan? Quedan 39, crack No, ma, mi güey, no ha matado a nadie Yo sí, güey, dos pequeños bots que estaban ahí corriendo No, ma, yo a uno Yo también, pero digo, digo, jugadores, güey Son jugadores, compañero No, mames, güey, son... A mí me importa más matar bots, güey Mira, así voy corriendo, güey Ah, es que estás bien lejos, tan lejos Güey, no, mames Mira ese chino, güey, odio los chinos No, mames No, mames, aquí no quieren los chinos, güey, no hay Uzi Bryant, no, mames, güey Eh, compañero Toxic, pásame los hacks Para... Uzi Bryant Para llamarme a Uzi Eh, güey, yo pude formar parte de ese clan, güey, pero no quería hacer hacks Eh, tú, Ryan, ya viste cuando, no sé, a todos se fueron De nuevo Vente, ven a verme Pinche Güey, no te... no Crees que soy tú un puto, no, güey, no mames Eres un pro, compañero ¿Qué vayas, amigo? Antes jugábamos con un amigo de esos manes, güey, luego qué pedo, güey Ese yo los pude llevar a conquistador en corto Eh, ala, a ver Pichela, que te... Vayan a los cantenedores, perro Vamos Vamos a buscar coches, por aquí luego en gas, siempre hay coches, ¿no? No, mames, compañeros, güey, son más hacks que nada Hola, hola, Nicol Si, le estaba contando lo mega que... Mira, a la derecha, a la izquierda, güey Te habla, güey, te dice, te dice, te dice la Nicol que hola, mi amor Te habla el master Ah, mira, aquí hay, no, mames No, mames, es que estamos bien lejos Vámonos Otra madre Deja mover el coche y tú agarrarlo Ah, Toxic Le decía a la mega, güey, que... Que conozco un man de los UCI, güey Por ellos Y me dijo que se quería entrar al clan, güey Ya me empezó a... A platicar, güey, de cómo trabajaban ahí, güey Ya se cuenta que cada quien tiene su cuenta personal y juegan, güey Juegan, o sea, a rankear en verdad Ellos con su propia cuenta, ¿no? Pero dos semanas antes de que acabe la temporada, güey Y se ponen a rankear, güey Ganan dinero Sí, sí, sí Sí ganan dinero, güey ¿Y haciendo qué, güey? Pues subiendo esas cuentas, güey En serio Sí, güey Ay, ellos la revenden Ajá, exactamente, güey Nada más le cambian el nombre, güey Entonces, haz de cuenta, mira Por ejemplo, si tú ves... Si tú te metes a un perfil Luego hay perfiles que todas las temporadas fueron conquistador, güey Es porque alguien compró esa cuenta, güey Tenía hacks Ya no trae nada, güey Entonces, en tu historial de temporadas, güey Va a parecer que tú eras conquistador en todas Sáquese perro, no mames Compañera, ¿dónde están esas cuentas de conquistador, güey? Ay, tiradas ¿Alguien quiere una mira por seis? Yo, yo, yo No, gracias No, 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 no Yo quiero la... Mamá, Toxic, si tú ya tienes hats, güey Mamá, pinche Brian Sí Ya no te tiene respeto, Brian Es como si te tenía respeto Te decía, eh, Brian, te la chupo, si quieres No es compañero No, mamá, ya se va a ver la novia del master Porque no le contestó, pinche master puto Pero yo qué... No, mamá, te dije, te dije, onda, güey Te olio ver, güey Güey, yo dije, hola, a ver, ¿no? Me voy, estoy con una amiga, dale Ah, sí, mamá, güey Hay compañero taxi Hay, hay otra que se llama Nicole, güey Bájese al master, güey Tú eres una máquina, compañero Viste que había... Aquí hay una, mira por qué Hacía directos ¿Quién, güey? Se quería aparecer en la Nani, güey No mames, neta Haciendo gemidos, güey No mames, güey De hecho, yo ya los voy a empezar a hacer, güey, mañana No mames, te escriben todo, güey Voy a estar transmitiendo desde las once de la noche, güey Voy a... Voy a empezar a gemir, güey Un ratito, no mames, güey Una horita Ay, por aquí... Ahí sí, ahí sí quieren escuchar un poco Ahí tienen sus tokens preparados, porfa No, güey, yo me... No mames, güey No mames, güey No mames, compañero taxi Sí, sí, ahí espero mis buff mañana, compañero Jejeje Nada más va a ser una media horita, compañeros, así que aprovechen No mames No mames No mames, mi hermano Mi hermano no ha dormido el pendejo, ahí Tira Ome, 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 ome Sí, sí, qué güey Ven, 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 ven No mames No mames, te sigues en serio, güey Voy a gemir, compañero, no seas culo Qué güey Mata, vete pa' allá, por tu Pa' allá, vas pa' allá Por allá, no me marqué juta No mames, güey Quiere que te vayas pa' allá, güey Te va arriba, güey Uy, compañero Por fin No mames Qué verguisis, güey A la vez, a la vez Eres cuerrana Tiene bien Qué es ese pendejo Uy, no soy Hernán Saltas o solo te agachas Ay, no mames Le pico a los dos, al de agachar y saltar Al mismo tiempo Sí, muy Eh, compañero Yael, ya estás desilenciado Piche maasterculo, silencia está el Yael ¿Para qué me silencio, güey? Pues qué, güey, déjalo al pendejo No, maestro, güey, la otra vez Había silenciado siete, güey, semidirecto Güey, qué pedo No mames, güey Me empezaron a mandar mensajes Güey, te siléciame, yo qué pedo, güey Entro, güey, no mames, siete, güey, silenciados No mames Con razón todos iban a la verga, güey Es cierto, güey, se me ha olvidado Sí, es mi novio, ¿no? No, Simón, Nicole, el máster es tu novio Me está diciendo que no ¿Qué pasó? Eh, compañero, máster, dicen que le pases ¿Cuándo antes, qué? Ese es el desentendido Güey, no platican ¿Que de dónde eres, máster? Aquí, de mi ranchito No mames, chostros, un pendejo Vamos a acá, pendejo Vámonos, vámonos, vámonos Deja al máster Y vente conmigo, Nicole Compañero Es una máquina que eres Es Brian, mira, güey Donde entra la que ya sabemos Te va haciendo llorar ahí mismo ¿A quién le dices, compañero? A vos, pendejo A ver qué pedo, aquí estoy No, bueno, ahí cállate Mira, güey, güey, güey No salió, aguanta Oye, no me sale Es que le saltaba como rana Oye Oye, simón, simón Oye Oye, simón, simón Oye, otra vez Ese pendejo El máster es gaísimo Ah, güey Es Toxic, verdad que el máster es ya un puto Compañero No, compañero Toxic Dale unos tips Por favor, güey Se ve que tú sabes Del asunto, compañero No, ma, compañero Toxic Te enseño a sacar pack, compañero Compañero, yo tengo una galería pequeña de eso No, ma, yo tengo Yo no tengo Ah, no, ma, si tiene Ah, güey, no tengo Ay, lo ibas a decir, perro, no, ma, güey Ya estaba Ya estaba preparando para guardar el momento Aguas, aguas 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 Mi no, güey, sí, güey, adiós Que Brian, güey No, ma, güey, no se cayó Ah, güey, no se va a caer A ver, a ver, ya voy, ya voy, ya voy No, 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 güey No, 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 güey Me queda un poquito, güey No, 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 no tire, no tire Que pendejo No tire Vuelga, viene Viene auto, viene auto, viene auto Corre, p***o ¿Dónde Brian? ¿Dónde? ¿Dónde Brian? ¿Dónde Brian? ¿Dónde? ¿Dónde Brian? Enfrente, aquí, enfrente, aquí, enfrente ¿Dónde? Ya creo que cayó el drop, güey Ah, no, ma, si están acá, güey Aguanta, aguanta Míralo, míralo, ahí está el pendejo Se ven en el botón de la mano Yo sigo al Brian, si lo matan, es lo matan No, mejor me voy con el gombo, hija No está, güey, no está Ven, ven que aquí lo tengo al frente, güey ¿Al frente lo tengo? Aquí en la casita roja, donde estoy yo, güey ¿En la misma casa o enfrente? No, 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 al frente, al frente Al frente, ¿no? Hay uno al frente y uno en el tejado, güey No, no, no... Ah, no, no, no... un auge quien la agarro no ve a nadie de esta casa aquí ha estado el cabrón aquí ha estado el cabrón la voy a jugar ahí amigo no no está mira mira acá en el edificio marcalo ahí wey mira mira aquí abajo hay uno no es cierto yo no veo a nadie wey dale dale andy jacobo justos son dos wey ya no wey falta uno no falta uno no se mueve cuidado pues ahí esta wey les digo puto chine de mierda este vato se murió otra es mi gana mira por ocho si le tengo la guerra este cuidado porque acá al frente hay uno wey no quedado wey quien me acompaña yo vamos vamos no estoy curando enemigo si 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 en ese en ese arriba yo subo nomas si le das así dale 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 gracias gracias andy son dos wey son dos son dos están subiendo tercer piso tercer piso tercer piso uno no quiero hey wey te llevaste la bengala omega no wey yo me la llevo no la de aqui la de esta caja la de esta caja yo nomas llevo una no aqui había municion wey no esta aqui abajo esta aqui abajo wey si donde esta compañeros ya ya estan muertos hay por si quieres venir a lutear tenia uno tenia la aguja wey no se cual tenia no se no se la aguja la aguja Va a ser el de arriba Este pendejo No lo veo hoy ¿Dónde? 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 Aquí Esa pesitita A la vila de acá atrás De atrás güey, de atrás Dicimos, de atrás, de atrás Dicimos, de atrás, de atrás Dicimos, de atrás Dicimos, de atrás Dicimos, de otro lado Dicimos, de otro lado Dicimos, dicimos, dicimos Yo cubro aquí, yo cubro aquí Che, Brian, cubre, cubre A la vila A la vila Cuidado, Brian, cuidado, cuidado 20 para acá El melón enchilada lo mató al pato Cúrate, cúrate, cúrate Eh, compañero, Karulo, ¿cómo estás, amigo? Eh, no lo veo, el que tenía la carga Es este güey, es este güey, es este güey No es un amor No es un amor No, son, son, son Son, son, son Ay la verga, bajo mi chingos Uyy, por abajo me están dando, qué verga No mames, no mames, yo no llego, ya no llego Vamos amigo, amigo, amigo No, güey No, yo ya no llego No, güey No Casi, casi Casi, casi No mames Puta madre, me deje de curar Que mierda La expecté Ya morimos todos, compañero No mames Este perro ya es corona 1 Perro Que anda Nicole Nomás tú le vayas Todo bien, bien, bien Y tú pa' cuando Se salió Mames, para que te sales Pendejo Es que me va a jugar Con el Melfuz, güey ¿Cómo te llamas Andy Jacob, justo? La juega del Melfuz No, la que sigue Ok Sale, sale, amigo Cuídate, te deshacer En tus directos, bro Y después te vas a ver Llega del Melfuz, güey, pues ya es corona 5 Perro Perro Pues compañeros Pues lo mega es corona 1 Guapas Se ve Lo mega, quédate ahí, ¿no? Porque te acaso Si ya Alcanza Ya supo Olo Nomás, güey, si casi me alcanza Un llamérito Dos rangos Y ya No Un año, espérate Dale, dale, Toxic Nomás Toxic Compañero Toxic Justo estaba buscando Ey, el Arrat Ya, ya, ya Ya vi como te llamas Yo te agrego, bro Nomás, compañero Toxic Ey, Toxic Vas a seguir jugando Bueno, no sé Esperas una partidita Acompañero Toxic No fue mi intención darle Pero tú no le dices Le dio Ajá, sí, sí Es que ese voy a traer líder Nomás, justo estaba agregando algo Nomás, güey No soy Judas Nomás, güey Pinche elote Ah, nomás, güey Elote, elote Elote No, no, no No fue mi intención Ah, pinche elote Presta el traje, culo Bucaca el elote Bucaca el elote Bucaca el elote Presta el puto elote Pendejo Nomás Vegeta Gamer No, nomás Compañero El taxi quiere que perdamos puntitos saliéndonos Que pedo con el Omega Está con su tío Que pedo Güey, antes de subirnos al avión No perdemos punto Ah, nomás Ah, bueno, ahora avisas, güey ¿Y cuando estamos en el avión? No, pues ahí sí Nomás, compañero Yo no sabía que te podía salir, güey Sí, sí, te puede salir ¿Y no te lo quitas? Sí, pero... No, sí Si te sales tú primero, sí No, no, no Nadie te quita Nomás, yo no sabía eso, güey No te quitan punto Vamos a Pochinki, güey Compañero que estás diciendo Pochinki, Pochinki, Pochinki Sí, güey Te Dale, dale, dale Ya quiero ver 3 pengors Tarenca, 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 tarenco Tarenca, ya quiero ver menos 34 Ya quiero ver menos 34 Mira, güey, llevan dos huérfanos bs Son los huérfanos Esos huérfanos Eh, compañeros Ya quiero haber menos 40 puntos junto a mi Ya quiero haber menos 34 Ya quiero haber menos un rango a la vergen Una compañera, los rangos ya no se pierden Bueno, tú ya no tienes protección de puntos, ¿no? No, wey, un pendejo me los quito Ya en el punto te los quito Un puto que se llama Omega, cabrón, no mames No mames, wey Me dejó morir ahí, perro, wey Dice, ah, estos vatos juegan mejor que yo, vámonos y se fue en un buggy, wey, no mames No mames, wey Nos abandonó Lo bueno es que hoy les dije Hoy les dije, rematen No me ha hecho la culpa, wey, fue el otro, wey No mames, compañero, wey Se quedan viendo la llama Wey, neta, estuve huyendo de ellos como que unos quinto, todo el tiempo, wey, toda la partida me estaban buscando, wey Y yo yendo como rata, wey, metiéndome a casa, me tiraba al piso, wey ¿Dónde? No, por eso les pregunto Si un pendejo, wey, pasó Pasó por mi casita, wey, se metió y no me vio, wey, se siguió corriendo y dije, huevo Eh, no mames, wey, después me reventaron ¿Dónde, omega? En esta casa junto yo En esa, creo que están, o si no, en la que tengo aquí al frente Pero esos vatos tenían mucha comunicación, wey ¿Qué andas al final? Simón es tu novio el que está hablando, Nicole Compañero No, wey, de atrás es bobo Ey, compañero, wey, son puntos, tonta Si, pero primero hay que matar a estos pendejos de aquí No, 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 yo quiero puntitos, compañero No, madre Me llega risa donde no sea bobo, pendejo Vean, siempre tienes la mala suerte de que los bonos son bobo ¿Qué andas a mis compañeros? Solo me falta una amiguita por 6 No tengo una corteza, no, yo se cuento el bobo, el chido Ese creo que no es bobo, eh, se está haciendo nomás el pendejo Ah, ya también hago el bot Todos podemos jugar a ser bots Se vayan a ver quién es más bot Ya lo vi, ya lo vi, está acá, acá, acá la tengo Espera, wey Venga, 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 venga Está acá atrás de la barda Espera, wey, estamos yendo Ay, ay, ay Esta va a ser la compañera Está subiendo Está en la casa roja con blanco Ya voy ya Te digo que no estás el bobo del pendejo A la verdad ¿Cuál roja con blanco, wey? No mames Está campeando Está ahí donde me mató, está ahí wey Ya voy ya, ya Está ahí wey No mames puta madre wey Tu lo puedes ver tu 4 No me caes que son 4 wey Son 4 pendejos wey Dale 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 No mames wey Se la metí Enterito No mames se pasan bien Pontele bien No es que se agachó No wey Menos 30 Y creo que tampoco tengo proteccion de puntos No mames fue el que noquee wey yo Menos su rango todo su zona Yo si me voy a la mierda Yo no wey No mames Menos 23 no No mames menos 26 wey No No compañeros corona 5 No mames compañeros Eh toxic juega wey Métete no mames compañero Métete compañero Métete compañero No mames wey No mames No mames Estos pendejas imitandome equipo No mames No mames No mames No mames En tu grupo Si quieres, te veo, Melfuz, porque yo estoy completo ¿Ya estás completo? Bueno, tú vas a quedar aquí, ¿no? Sí, aquí, pues ¿Cuántos están en tu grupo? Somos tres, güey Ah, son tres, sí, sí, he mirado Están dos Ah, sí, son tres Ahora te veo Ya llegué No sé qué están haciendo estos compañeros Ahí viene el pendejo ¿Qué onda, Nicole? Te pasas de verga, Brian, no mal ¿Yo por qué, güey? Ay, güey No, man, me meto el otro equipo, güey Y te sales ¿Al del Melfuz? Güey, estaba jugando con una morra, güey No es la que se vea No es la que se vea No es la que se vea La solicitud, güey ¿Cómo se llamó? No sé, güey Ey, amigo ¿Cómo se llama? Andy, no, man No me acuerdo de tu nombre A ver si por aquí está Es que con él también A ver si la conozco Te creo Sí, confío Se llamaba Linda Algo así Que la rusa, güey No, no, no la tengo Dale compañero La rat Te acabo de agregar Compañero Calle tu pinche Toxic Puto Tú no mandas aquí Es mi directo Cuando es el teo Tú mueves, perro Te empiezas de ver, güey Dale Toxicrado Compañero guapo Deja ver con quién está jugando Ah, te la creíste, perro Nada más, ¿qué onda Nicole? ¿Taripua? ¿Lina? ¿Qué, güey? Con el Lina No, no, no Ya sé cómo, ya sé cómo Nota el Melfuz Aquí está Por eso pues Ponle el Lina No, Lina Dievenega Yo le envié las solicitudes De aquí, compañero Dievenega, perro Pobre Melfuz, güey Menos 23 Menos 17 Y es diamante Uno Díctame, díctame El nombre, güey A ver, te lo paso Es No, es No, está valido, güey No, mames, güey Dale, dale David A ver Esto te agregó No, mames Compañeros ¿Cómo fue que morimos Hace rato, güey? No sé Estoy siguiendo A mi vida No sigas ese, güey No, mames Te quiere robar Tu novia, güey Y aún así Lo quiere seguir No, mames No, mames Ey, amigo Ahorita te paso Ahorita te paso Mi nombre Porque No, no, no No los escribieron Pero que Esos diamantes 5, güey ¿Quién, güey? Los que van a entrar Ni Ignacio Mira, es tu puta madre Dice Simón, Simón Dale, Nicole Mamá Sí, mamá, güey Allá Allá no hay buen ¿Dónde vamos? A perder 40 puntos Compañeros Ni cayó Ni muere Enemies ahead Nomás Nomás, qué pedo No hay que nada aquí Les dije, güey Nomás Todos los que te salgan Están en esa escopeta, güey ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas en cuenta, güey? Justo lo que necesitaba, güey Un chaleco Un M4 No, mames ¿Y ahora qué? ¿Por qué se nubó? Porque siempre las ratas Les tocan lo buen loot primero, güey No, mames Uno tiene que andar con VSS No, mames Mira, a ver Es lo que te digo Pinches ratas Uno tiene que andar con una escopeta Y las pinches ratas Ya traen M4 y Skar No, mames Enemies ahead No, yo traigo M4 y Skar No, me regaló a alguien la Skar Ya lo vi, va corriendo Si, anda chapó Por lo menos un botcito Me va a dar Una WMP, güey Porque ahí no tenemos Aquí hay gente Vamos a los putazos Yo no traigo Yo no traigo ni chaleco, güey No, mames Ya tomamos Venga, chido De regalo no es cara Es que venga primero Ahí, ¿dónde está? No está la punta No, güey, estoy consiguiendo Algo bueno Yo quiero la Skar, perro Bueno, no, mames Bueno, es nomás Búscate tu bar No, mames ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, dónde está? Enemies ahead Nomás dije Te regalo en Skar No dije Compa Yo, Nicole Mami, puta suerte ¿Dónde estaban los enemigos, güey? Que había cinco No, mames ¿Qué? ¿Tin de cinco? ¿Qué pedo, güey? No, mames Vente, vente, giro, vamos ¿Dónde? O sea, ¿dónde están los cinco, güey? Oye, hay que reportar eso, no, mames Si, Montex, no, mames Ví equipos de cinco, güey Trampa, güey Se ponen de acuerdo en el avión, güey Caen donde mismo, güey No No, mames El toque quiere hacer Team de Team de ochenta, güey ¿De cuánto, güey? Ay, güey Ochenta, güey En la última zona, güey Curándose Miren, el que mejor se cure, güey No, mames ¿Dónde están los gatos? No sé, güey Es que a lo mejor Se traicionaron entre ellos, güey A lo mejor no querían puntitos Y se aventó una granadita No sé, güey Pero yo Yo quiero algo, güey Ya, también Tú, no mames O me quieres M4, car y todo así No, mames No, mames Yo no quiero car, güey Yo quiero a W Aquí, aquí Aquí te marco una W, güey No, mames Yo no Ahí está, güey A W Uff Es justo lo que necesita una mochila, güey Aquí está todo A W Güey Que tenga silenciador Mira por ocho Y cargada Mira, aquí está tu silenciador No lo dejé Si no, no quiero nada Mira, aquí está todo el silenciador I got supplies Ya, vamos Ya está tu mira por ocho, güey Esa es Güey, no mames Todo lo que necesito Una turbidora Un chaleco No, mames Oiga, ven Que traes armas, güey Ya, ya se fueron los vatos, güey Bueno, en un carro No, mames A ver, que traes armas ¿Quién, güey? Tú No, mames Mira lo que traigo Ah, ya quiero ver Te cambio Pobre, güey ¿Por cuál? Simón, Simón y Cole Ya, güey Sí, sí, sí A ver A ver, ven ¿Quién quiere balitas verdes? ¿Qué querías, perra? ¿Qué querías? Te voy a dar balas verdes, güey A ver, suelta las, perra No, mames Todo el pinche Brian Ya, güey No, mames Pendejo Te hice 60, güey Yo no traigo armas con balas Las junté pa' ti, puta Y todavía te pones al pedo No, mames Ah, no, mames Yo siempre pienso en ti, güey Me lo hice porque no tenías armas, güey No, güey Ahí estaba la SCAR, güey Güey, déjame ese bol, güey Ese Brian, güey Se lo dejó bien tombazo Véjense, lanza de cabeza Los botesitos saben quién soy yo Ya no veo botesitos Llevo puntitos, compañero Mamá, güey Ya me duele mi muñeca, güey No veo mucha gente No, mamá Se lo estás tocando a tu tío Qué pedo Quedan tres Acá, güey, acá hay gente No, mames El pinche Toxi está bien, güey El Toxi, güey, viéndolos a los cinco, güey No, mames El Toxi sigue con su equipo de cinco, güey Dice, no, mames Dice que dan tres Deja de jalar, pero no, mames Espera, Brian, espera, güey Espera, pinche Brian, no, güey Que solo estamos los dos, porque el otro No, no, güey, allá está No, no, güey, allá está Está bien, no, mames No, no, mames Ya lo vi, pero está bien lejos, güey Sí Aquí hay uno, güey, va corriendo para ir a Más, más para allá, güey Tengo un amigo por dos Apenas yo lo veo, güey Voy a ir por él No, mames, güey Creo que es un bot, güey Está corriendo como pendejo, güey No, mames El Toxi, güey, acérquense No, mames En vez de acercarse, acérquense Uh, aquí están, aquí están, aquí están ¿Dónde, güey? Creo que no es bot el pendejo Marca, marca, marca Creo que es bot, no sé Espera hasta que no es Hasta que compruebe que es bot, güey Bueno, si te noquean No es bot, güey No, no, se escondió, se escondió No, como pendejo, pero no es bot Güey, no había más gente por acá, güey Sí, güey, dos más No, mames No es bot, güey, no es bot No, no es bot, no mames Ya, vamos diciendo eso Al fondo, güey, al fondo viene uno, güey Míralo Ahí está, güey, al fondo viene uno, güey No tiene esa piedra, no mames No queda uno. Ya no, no. Queda uno porque lo otro es que cada uno queda. Chimo, pero ese vato está bien legal. No mames. Déjeme en mi botcito, por favor. Bueno, no era uno. No trayes nada este, wey. No mames, en serio, wey. Ya no metí. Pasan de verga. Ay, nomás esa voz tan sexual, compañero. Compañero, estoy que me mojo. ¿Qué quieren, putos? Déjeme en mi M24, la verdad. Hey, Toxy, ¿por qué no hablabas, wey? No te digo, wey, que el Toxy... No, es que está con su tío, wey. No, no. Yo solo juego con él, pues su voz, wey. No mames, no habla. Compañero. El Toxy la seduce con su voz, wey. Habla, compañero. Quiero irte esa voz tan varonil otra vez. Ya, es más, wey. Te entrego mi culo aquí en el juego, wey. Ay, Toxy, a ver, te la chupo, wey. Espérate ahí, mira. Ya están durmiendo. Espérate, no mames, Toxy, bájate, wey. Hey, Toxy, baja, wey. Baja para que grabe esto al Omega, wey. Ven, Omega. Graba esto, wey. Espera, espera, wey. Espera, wey. Baja, Toxy, no trae pantalón. Ya, ven, ven, ven. Mira, párate. Voltea, cabrón. Si, si, si. Mira. Oh, perga. No mames. No mames. No mames. No mames. No, perga. Que foto, Brian. Jajaja. No mames. Pinche Brian, wey. ¿Qué, wey, o qué? No mames. No mames. ¿Quién fue el pendejo? El, el, el. ¿Cómo se llama, wey? ¿El Master? El Master, wey. No mames. ¿Quién fue el pendejo? ¿Qué olis? ¿Cómo está? Pensé que no había dado ningún disparo. Me aparecí. Me apareció. Sí, amigos. El Master, poquita. Por allá hay una camioneta. De los MSEC. El Master, poquita. Sí, hay una camioneta. No sé si quieren. No mames. A ver, yo manejo mejor, wey. ¿Y eso por qué? Pues se maneja. Yo sé manejar coches ponchados. Mames, wey. Tú me llevas a la muerte. Yo no sé manejar coches ponchados. No mames, te wey. Lo tienen que tomar el riesgo. No, no, wey. No, no, no. Mira esa rapidez, poquita. Sí, sube, eh. Vamos al pozo. Lo voy a sacar. No mames, ¿qué pedo que necesito? Vamos a pecar, wey. No, wey, pecado ya. No hay peligroso. Ven a un monte nuevo. No mames, necesito una mira larga. Hey, crack, Nicole. ¿Qué pasa con lo que hay? No, ya te he dicho. ¿Una qué, wey? Una que hay una camioneta. Mira larga, wey. A ver, para que nos de buena suerte. No mames, wey, no. No mames, wey. No mames, wey. Sale al pozo por si no. No mames, wey. No mames, wey. No mames, wey. No mames, no mames. No mames. Sí, 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 he jugado con Myers. A veces juego con él en la tarde. No mames. Ya queda Nicole. No mames. No mames. Tiene granadas o qué? Granadas locas Todos tienen granadas Sí, bueno Casi flota Al pozo, al pozo, vamos al pozo Fuimos pozo Que no mames, de nada me sirve el M24 Adiós, Nicole Porque tengo Tengo una mira por dos, mamá Tres también, mamá I got supplies Mejor vamos por el drop Está acá atrás No, mamá, me voy a dejarla, claro Yo la traigo No, esto se va en serio Yael, aquí está Yael, aquí está, aquí está Yael Yael, di algo Vamos al drop No, mamá Compañero, man, estoy súper empudada, wey ¿Por qué? Por los pinches tokens, wey, esas son mamadas No, mamá Ya nos dejaron aquí, compañero ¿Se cuentan? No, mamá, me voy No, es imposible llegar a eso, wey Simón, yo también soy empudado, wey No, mamá Ay, nos va a caer bomba O sea, el Poo, wey, es más difícil que vean Poo, wey Que otra cosa, wey Espera, wey Deja, deja ir a... ¿Eh? La que se mete el maribón Es el culo ¿Qué estás haciendo, me da? Uy, no mames La cagué No, mamá No, mamá La iba a cancelar, wey, pero yo cuando vi estaba aventando, wey A ver, yo, yo, yo tiro una, yo tiro una ¿Tienes botiquín, wey? Sí, wey Yo sí Espérate, le doy uno grandote No, eso no Esa, esa No, mamá No tengo nada ¿Sí? Ya, wey, sí ¿Sí? ¿Tienes bendito, wey? Yo te dejé dos botiquines, wey Qué pedos, kids Las puedo agarrar Qué kids, wey, no mames Ahí te dejé dos No, wey Yo tengo lo de puedes No, me para sorprende eso Guantiquín grandote, wey Ya, petit Ya, perro, ya ¡Me no dipas, algo! Ese es para el último, wey No, eso lo tenía que utilizar ahora, wey Cátero Tal vez le la utiliza, wey No, me conto Para el último, amigo Ya nos damos No sé, pregúntame Pregúntale al sin nombre Pinche sombra Súbete pinche sombra Dime cuenta, amigo Nada, pendejo, nada Ni quien hable de ti, pinche idiota Pinche pendejo este Ya te pareces a la Omega Hay gente, gente, güey Hay gente, hay gente, hay gente, cuidado ¿Dónde? 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 Bajan, te digo Ya, ya, güey ¿Dónde? ¿Dónde están? Digo, que bajan es porque Ya, güey, murieron todos Güey, ahí había uno Taringua No sé qué estoy esperando Para dispararnos, güey Uy, compañero, esto es, güey, sí que traían cositas ¿Alguien va a traer una mira por ocho, güey? Sí, güey Déjame un momento No, 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 no hay nada Te miento, miento, miento Ah, no, sí hay una por ocho aquí, mira Ahí va, güey, deja Espérate, güey, estoy lootando aquí, ese perro Nomás, güey, parecemos esas ratas, güey Es que es otro abuelo Nomás, estos güeyes nos pusieron al 100, güey Pinche los de bots que traíamos, güey Sí, sí, sí Simón, güey, esto es común Un montón de estén le va a toque de 100, güey Ah, güey, ya creo que se borró, le van Busquen los chavales Uf, compañero, a ver si estoy chetado Chetado, sí, güey Había noqueado a uno y este güey se chingó a todos No, es otro perro No, pero si lo noqueaste, güey, igual te dan aquí Ah, Simón Jajaja Tenemos otra camioneta Por cuánto es el viento No, tiene más gasolina La otra, vamos Pero no mames, ¿a dónde se van? Los de... No sé Amar tiene más gasolina Vámonos, yo quiero la otra camioneta Amigo, sin nombre la otra camioneta mamá voy a donde nos vamos no se entonces ya se alocaron hay un botiquen yo traigo 4 peringas no se voy pero mamá para eso viene no no se exhibiste no hay vergüenza tiene que haber algún campero ya se compañero ahi esta el draw aca mas enfrente por 110 ahi eh compañero toxic si si yo tengo toxic sin nombre vengo y yo traigo si no mai todavía pide que me acerque no mai eh no voy para allá ya estaba yendo no mames brian eh ya estaba yendo no 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 lleva para el draw we que toxic no mames pero esta despues pregunto eso y ya ahi esta toxic vamonos a la verga ahora si vamonos ahora si vamos a una montaña gracias 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 de nada guapo cuando quieras ya sabes si nada mas que aun me debes tu pot ven ponle un meter así si aprovechas porque no esta la de mi we jejeje es que este wey promete que me iba a mandar su pack pero en el taxi no he visto nada puche puche enfrente a la verga chocalo tu a la vez se le llena la cabeza uy por arriba a la verga a la verga no te dije que ahi esta un cabron wey a la verga a la verga esta atras wey esta atras wey a la verga me dieron el uso por lo wey a la verga cerra la puerta demame wey ese estas wey eh 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 rayan cubreme eh me dieron bueno amigos arrega utilizas tu botiquen JJ si wey si si bueno… quedense que mi lovia se pendejo ¡Ven en el coche! Aquí hay dos, aquí tengo dos Aquí está el squad de la camioneta, que llegó Si vienen para acá, güey Uy, otro coche Estoy con el abejorro No mames, hay un chingo, hay un chingo, hay un chingo Aquí arriba tengo unos güeyes Vente, vente, vayan, vente No, no puedo ir, no puedo ir Güey, mataron al que no quedan aquí en la casa, güey Güey, aquí arriba, justo donde estoy yo, hay cuatro güeyes En las montañas Ahí ya lo mataron Otro Lo mataron a estar en esto A ver Un gusto Un gusto Lo mataron a estar por aquí Un gusto Un gusto Con la llave Un gusto Un gusto Un gusto Me dieron ganas de ir al baño, amigos. Ahí va a ser en la entrada, güey. Estos manes ya están locos. Dale, güey, curame. Desde aquí los veo, no los ven. Curame, master. Pero por si acaso, porque hay otros atrás, güey. ¿Ves? Te digo que hay otro. No veo las luces de casa. Y tres revoluciones en la casa. Se muertan, muertan, muertan. Se son cuatro. Se va a pasar. ¿Qué tarde está? Sí, uno, pero sí. Se va a pasar. Es que no puedo estar locos. Ni lo veo. Oye, tampoco. Hay uno que tiene la mini o BSK, ese creo que es. Creo que está ese. Pero no lo veo. No. Ya lo vi, güey. Tiene que venir. Están aquí enfrente de mí. Para atrás. Hazte para atrás. No, hazte para acá. ¿Vas a ver? No, miren, te van a matar ahí. Sí, 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 güey. Estoy bien. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda lejos? No, estás con pieles, ¿no? Y se marchó Si lo matabas, la madre, wey Yo nada más vi a los que estaban en la casa, wey Discúlpame, compañero ¿Eh? Yo nada más vi a los dos que estaban noqueando al Toxy, wey Estaban noqueando al Toxy, wey No, una de las que estaba en la casa, no? Se bên fuerzas, no hay. No, cúlpame, compañero ¡Oh! Sí, 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 sí. Gracias. 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 ¿Por qué, güey? ¿Qué onda, cochiloco? No quieras, compañero. Ya anda, Liz. Qué único, güey. Simón. Mi pichilla, él siempre se queda dormido. Ey, güey, ¿sabes qué clan no ha buscado, güey? ¿Qué pedo? ¿A quién sigo, güey? ¿Por qué se separan, compañeros? Uy, no más, güey. Eso duele, güey. No, pero... Pero esa vez se mamó, güey, porque el Omega estaba noqueado, güey. Ajá, sí, sí, pero digo que se... Que se mamó, güey, porque tú estabas noqueado, güey. Y en vez de revivirte, güey, se vino pa' acá. No mames, Mayes... No mames, Mayes no es el rey del poco, Mayes es mi chavo. Y se marchó. Dejuans, ¿qué anda dejuans? Güey, ¿sabes dónde está difícil...? ¿En qué squad sí está difícil entrar, güey? ¿En clan? Uno que se llama Nova Sport, güey. Esos, güey, se dedican, güey, a... Le pagan a sus jugadores y todo el pedo, güey. Te lo juro, güey. Hay Nova Sport de Clash Royale, de un chingo de cosas, güey. De PUC, de todo, de todos los eventos... De todos los juegos que hay en celular, ellos son los líderes, güey. Sí, de hecho, hay güeyes en Clash Royale que ganan más que... Más que un trabajador normal, güey, jugando. Twitch lo casó al lado de Twitch. Es que yo antes... Yo antes también Nova Sport en Clash Royale, güey. Tec, sí, qué pedo. Anda, vamos. ¿En qué juegas? Es un iPad, amigo, es un iPad Pro. Ay, ya, ya te entendí. No más, ¿no? Esa, esa men es novia del Fiche, del Fiche Master. No más, esta camioneta está bugueada, güey, de ropa, de a madres. No, güey, es que el TOC se me dejó ahí, ya media caída. Una vez que agarraremos otra camioneta. Ya, ya la cambié, güey, ya la cambié. Ya, ya la cambié, compañeras. ¿No han intentado ir en un coche, güey, cambiarse de asiento y disparar? ¿Te ha salido? Yo siempre lo quiero intentar, güey, así, ir contra unos manes, güey, y ir en un pinche carro, güey. De repente cambiarte de asiento, ya la perdería. Yo también, jeje. No, 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 pero luego cuando quedas solo, güey, así te vas en un carro, güey. Yo lo que siempre he intentado, güey, es darles. Ajá, cambiarte de asiento, güey, y dispararles a la verga. Y que... Y que salga alguien y me diga, maravillosa jugada. Uy, compañeros, puntitos. Maravillosa jugada. No voy, son los cinco apenas. No voy, son los cinco. Dice... Ah, no mames, güey. Del Omega siempre pone excusas, güey. Pues ya, güey, de que vas con el tío, güey. Nadie te vas a discriminar, güey. Nos vas a caer bien todavía. yo es el jefe del trabajo no man, ¿por qué? que pedo de las bolitas verdes ah, regalame a no man ahí vi, este, 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 ¿cómo se llama? esta temporada ahí vi, ¿qué te voy a decir? supongo que todavía la otra temporada van a seguir jugando, ¿no? poco ustedes ahí si quieren, wey, ahora sí voy a hacer lo del pinche para Roger, wey, que la vez pasada no lo hice si moh, wey, los iba, los iba a sortear, wey, pero las mamadoras no seguían lo que les decía, wey, entonces vuelen ver y ya después, wey se venían preguntando, eh, wey, ¿qué pedo con Royal Pass, ahí chinguenos su puta madre pendejos si moh, wey, se les dice que me pasaron su nombre así, wey ah, por los billetitos, no, wey no, ma, wey, pero si te regalo no, yo el mío, vas a tener billetitos aparte de tu Royal Pass si moh, compañero creo que creo que el compañero Toxic es es rico, wey se compró el Royal Pass de Free Fire puedes creerlo me aspucia el Brolic ¿qué es aspucia, wey? ¿Omega? ¿qué es lo que significa que puse este wey? ¿qué verga significa? ah, no, ma ya no puedes jugar conmigo, wey me caña no, ma, wey, ya te iba yo te iba a regalar uno, wey te iba a regalar billetitas no, ma, wey no, ma, wey no, ma, wey no, ma, wey oye, Brian, ¿por qué no te compras el Royal Pass? es que, no, ma, wey es que, no, ma, wey no tengo tiempo, wey para ir a comprarlo y de, en mi tarjeta, wey nunca me lo deja comprar te dejo, no tengo tiempo para irlo a comprar, dice ¿neta, wey? yo tengo la tarjeta, wey ajá, por eso tengo tarjetas, wey pero te estoy diciendo que tienen un problema, wey y no me deja comprar como hago muchas compras en línea, wey antes hacía muchas compras en línea me la bloquearon la rodillera, wey antes compraba hasta dos mil pesos en juegos, wey de hecho, no sé si conocen el Creptest Destruction, wey un tiempo un tiempo lo jugué, wey y me gasté creo que como cinco mil pesos ahí ahora acá, acá parece que es de mini no tengo mini si, pero yo tengo SLR a ver, apenas tengo un una Scarelli y AKM yo tengo una SLR ¿alguien llegó a jugar el Clash Royale? yo Clash Royale yo, wey, pero compañero, ese mi cuenta, wey, está más gemiada que nada, wey no no eh, le metí así fácil como unos cinco mil pesitos jejeje es mucho cinco mil pesos, wey es que, wey ¿cuánto? o sea, por ejemplo por ejemplo, si tú quieres cambiar un dólar, wey ¿cuánto es? doscientos dólares doscientos dólares doscientos dólares no, no, no son como doscientos son casi trescientos dólares, wey no mames, wey, que pedo chaval no mames, wey, que pedo chaval no mames, salió de la nada, wey, que pedo mande jajaja broli, no mames, wey tú traías el carro, wey yo, yo iba... a ver, ¿dónde está, wey? jajaja no mames, wey no podía usar mi arma, wey iba en el asiento de atrás wey, salió un vato con la uchi, wey, de la nada, wey no mames, wey, no me bajé, wey, nada, wey no, no puedes bajar, no mames, wey estaba, estaba poniéndote no mames, no se mira por cuatro no mames, wey discúlpame, compañero Telsic no mames, ciertamente quedan mucho tiempo allá no, wey, ya íbamos para allá, wey, en una moto, wey por eso, wey, ya ah, los maquedan en moto ajá, wey, bajaron a este, wey, yo me iba a bajar, pero es que vas en el asiento de atrás, wey, yo quería disparar, wey, pero iba en el asiento de atrás y ahí no deja disparar no, 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 era yo no mames, wey, estoy diciendo que en el asiento de atrás no se puede ir acá no hay, acá no hay bode, wey eh, me robaron los, que? si, wey, el de aquí, wey tiene buena mira ese pendejo no mames, ya te veo no mames, por no venir acá, wey no, wey, el chile en la calle, wey, es que bueno, lo siento, no hay bode, 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 no hay bode el asiento de atrás, wey, y ves que ahí no puedes disparar, wey, en las motos de 3 entonces yo volteé según queriéndole disparar, wey no mames, pero compañero, mi arma estaba guardada es que en el asiento de atrás no te deja no, wey, porque verga cuando es de 3 no mames, piche taxi, disculpame, compañero lo compañero que, que, que no mames, wey no mames, wey, pero hay una en la casa de en la casa de en la casa de la izquierda, wey ya se, wey, pero te entiendo que yo pensé que le podías disparar así, wey, me mames malo, wey este pendejo menos menos eh, mata uuuh no te rías de nico, wey a mi viene, wey donde, donde se esta cambiando de casa a, este es otro, wey ah, ya lo veo el pendejo arriba verga, voy a aquí entró otro, cuidado, cuidado, cuidado dale, bro vente, 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 ven, 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 ven te tiramos pelo por allá, en la casa del cartil si, 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 pero de aquí no no se y me hannoke al que estaba aquí en la casa y me rundico, heเร году todos son de voto los votos vamo, vamo, venоты antes me deja mi curvo tomando eso vamos, vamos ya estoy lo reviviendo si, aquí adentro mamá ya lo revivió que pendejo, no mames no, me ha acompañado Toxic, disculpen queda uno, queda uno el de la otra casa viene, viene, viene va, me llevo, va, va de donde te disparo se entro a la casa se bajo son dos son dos, son dos corre amigo, corre no, 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 que no si, no, llevo, va les vas descansa, nos vemos en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya se puede el borrach y debita el borrach diapad el borrach Weakling Oye, los que están primero en el ramo Van bien también ¿Cuál clan? Los King, güey ¿Cuáles son ellos? Mira, mira, mira A mí me voy a bajar, güey Te van en primero Ahorita están en quinto ¿Pero dónde es eso? En el clan, donde dice rango No hay idea No hay idea Opa, es perico No sé un grito Terminé todo A más era un pinche team Pensé que se eran duros Y el Omega le dio Todas las balas a la pared A ver, pero ya no puedes Sí, güey Mira, no, tú Debe saltar como rana Deja ver si me sale Omega ya más o menos ¿Pero qué haces, güey? Más o menos Como rana No, güey Es que se me jugué aquí En el lobby, güey Y el sin nombre Si, güey Tarca, no, güey No, güey, mi amigo Es culan, güey Ah, güey Pero es lo que te digo, güey Que en los rangos, güey Los estos, güey De los susis, güey Aparecen hasta las últimas Dos semanas, güey ¿Dónde vamos? Van a matar Van a matar Vamos a ir a Drobomesto 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 A Drobomesto A Drobomesto A Drobomesto A Drobomesto A Drobomesto ¿Andé? Aprendo a hablar bien No, güey A la verdad Uy, cayeron tres Aquí un frente Enfrente de mí A la verdad Como dijo Voto, mega Si te metes a mi casa No, güey Yo me voy, güey A la verdad Lo voy a ayudar ¿Eh? Voto, hijo de madre Vete por ahí Aquí los tengo Los tres ¡Ah, Jota ya se metió! El Brian se metió Ah, no, el Kevin A la compañero Me ayuda Me roba ¿Y quién me quiere un paro? Tengo a tres compañeros Menos uno A la chaval Menos uno Pero para mí Me rematan Yo no tengo ni arma Yo no tengo ni arma Yo no tengo ni arma Dale ahí, va a Bolín A ver ahí, andale ¡Buenísimo! 可以 de reboto Venga, ven, ven, ven Omega, ven! Aquí no te dan no deja que ellos maten, no tu y yo nos quedamos aquí hasta atrás ya ya son todos son todos no voy a falta uno yo no entro porque tengo una escopeta y yo entro porque no traigo visa yo entro, yo entro yo entro, yo entro, aquí no esta creo yo no, estaba abajo, estaba abajo la tienda creo no voy, míralo, esta allá no voy, ese no es eh a ver, no tengo nada no no no, acá esta otra, aquí otro uno fundi aquí no ves que estamos en la guerra Acá están, no me vean, acá están Estos dos se lo abiertan Estos de la vértebra Yo quiero armas Compañero, ¿qué? No, güey, no tenía nada Ten, ten, ten Ven, ven No, 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 me llevo la UCI que dejé acá Voy a acompañarse hasta que mato y no muero Me mata el servicio de carnada Ah, ya, ya pinto es la madre Te la pinto, te la parto Te la recotrapar No, ma, güey, picho mega y tú te querías ir, Joto No, ma, tenía una escopeta, güey El mega nomás se quedó en la casa Ay, me estaba viendo desde la ventana No, güey, yo estaba disfrutando del espectáculo Así estaba el mini mega ahí viendo Ya si los noqueaban a todos, güey, si me iba No, ma, piche Joto, güey No, ma, me olvidé, tenía una escopeta Estos como ya tenían UCI, un UMP Nadie traía UMP, yo traigo una UCI Yo no traía nada, güey, yo no más traía la UCI, güey Por eso, güey No, ma, compañero Somos equipo Morimos todos O vivimos todos O morimos o vivimos todos Tierra de las dos O si no, las dos juntas Voy saltando como reno No, ma No, ma No, ma Aquí tenía gente, güey Dios real, a la verga Yo no voy a agarrar la beta Real, real Sí, sí, sí Sí, dale Pongo otro alto ¿Quién me tira un paro? Está fantástico, ¿no? No, ese güey, ese güey Vino con nosotros Ahora él le pasó lo que Le pasó, tío No, no No, no No, no, no Ya ni pedo, güey Es que el segundo vato me dejó bien tocado, güey El primer vato Puta, no, no Puta, no Puta, no Puta, no Ahí le mando ¿Qué, qué, 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 qué No sé si el botu, güey? No sé si el botu, güey ¡No! No ma! Putos vatos, iban corriendo y se le iban a perder, wey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está, ahí voy a la vez. A lo mejor váyanse, wey. Wey no tengo miedo, wey. No hay miedo, chanmira. ¿Quién viene? ¿Dónde están? Están enfrente wey, en la casa. Nada más es uno wey. El que queda nada más es uno wey. Pero es que alguien me está esperando con... Enemies ahead! ¿Dónde? Enemies ahead! ¿Dónde está el drop? ¿Cuántas? Era... Homera. Está en la... Uy la verga. Está en la piedra. Que cabrón. Mira cuánta vida me quedé. Sí, sí. No más. Ey. Ok, ok. Tú... Tú... Está en la piedra en la que tienes a la izquierda también. No mames. Igual y muy wey va. Verga wey no mames. Qué pedo se me acabó. Ahí viene, ahí viene wey. Ya se ha tocado. Dale. No, 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 no. ¿Esto es ese salto mortal? Sí wey. Salto del diablo. Jajaja. Espera, espera wey. Ay, qué pedo JR no te haya visto wey. Ay, qué pedo JR no te haya visto wey. Ay, qué pedo JR no te haya visto wey. Mames. Está en el árbol wey. Está en un árbol. Vente, vente wey, vente. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre el taxi, corre el taxi. Corre el taxi. Corre el taxi. Corre el taxi. Llego, no. No sé. Aguanta de eso. Ay, me muero wey. No, no, no. No, no, no. Thank you. Te hubieras acercado wey. No, si ya no. No, ya wey, me morí más rápido wey. ¿Por qué moriste tan rápido wey? Porque ya me había bajado dos veces. O sea, si te bajas varias veces, ¿mueres más rápido? Que no. No mames, no sabía eso wey. Iván no sabía nada. No, wey. Yo no más juego a la verga y ya wey. Bueno, wey. Vamos a lutear, compañero. Con respeto. No mames, ahora el que se va a enojar es el otro mega wey. Jeje. No mames. No wey. Es pecho mega wey. Siempre dices que no te enojas, pero si te enojas. No me enojo. Estás como el Brian, no mega. Si mames, wey. Claro, la. Estás como ah. No mames. Siempre, siempre dices, no wey, estoy enojado wey. Si te pones seria, no mames. Me enojo, me salgo de la partida y ya no juego wey. Con razón siempre. Eso siempre es eso. No mames. Nunca has visto los grupos de, de Pug wey. Que los vatos suben capturas de sus juegos wey, que matan como 12 pero son oro wey. No mames. Ah si mon wey. Este wey pone pocas, pocas kills pero bueno. Y, y le dieron más 87 wey. No mames. A la verga. Piche bronce wey. Mames. Mames. Opa. Opa. No puede ser. Opa. No puede ser que las vbras, las vbras... Cure. No puede ser que me diga que no es el problema. Pero en el enero, y a la arma. No puede ser que el verde fuera. No puede ser. Que es el que nos sabe. Por lo menos bloquearon el drop, wey. No sabe de dónde. ¿Qué pasó, mijo? Eh, el salto de la rana guacha guacha. El salto moral de la rana Eves. Ah, no, pues... Eh, busquen, 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 esto no es suyo. Ah, busquen, busquen. Ah, la p***. Te gusta, loco. Me quito de ahí. No mames, que pedo, el pinche... Toxie, no trae mochilo, que pedo. No creo. Tal vez sí, no, que nos ha pasado. Bueno, ya teníamos coche. ¿Cuántos mataste, omega? Uno. No, ni uno. Sí, güey. No es maravilloso. No. Es bengala, eh. No es lo que aventaron, güey. No, tiene mochilo. Tiene, vale, chavala. Me deja manejar a mí. Sí. Soy un peligro cuando manejo. Jajaja. Tiene mochilo. Sí, me voy. En la zona. Sí. 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 No te hizo nada. Sí. 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 Yo a uno, dos, tres. No, no. ¿Qué pasa si la tiro mientras voy a ir coche? No sé wey, no sé, me da miedo a otra bengala, me da miedo a la izquierda, me da miedo a la izquierda ¡Eh tengo miedo! Nos llevó a la muerte Me danza la tuya también Solo de bengalas, sobre eso ¿Cuántas de cada tiro mi luz por aquí en el sillón? ¿Qué trae? Esto trae Y ya, sobre eso, me da miedo a la izquierda Pues es que lo demás lo cojo Pensé que ibas a dejar mal Bueno, pues le voy a dejar mal Sin nombre no me culpes, eh El omega es el que me... ¿Ya?